La Armada de Chile, al igual que el resto de las instituciones de defensa nacional, está inmersa en importantes programas de renovación y reemplazo de sistemas de armas que permitirán mejorar y aumentar cualitativamente la capacidad para enfrentar los retos y desafíos del siglo XXI. La institución tiene varios proyectos de modernización y adquisición en etapa de ejecución o en estudio, ya que varios sistemas navales, aéreos y terrestres se acercan al final de su vida útil y es necesario iniciar su sustitución para garantizar la vigencia operativa y mejorar la eficiencia operativa. Por ejemplo, la FF-07 Almirante Lynch, la segunda de las tres fragatas antisubmarinas tipo 23 de la Armada de Chile en finalizar su proyecto, el proyecto PIDA. El nuevo proyecto contempla la integración de nuevas capacidades, mando de control, sensores y defensas antiaéreas y puntos que permitirán asegurar la vigencia operativa en las próximas dos décadas. La modernización del FF-07 Almirante Lynch es solamente un ejemplo de los cambios que van a haber en temas de seguridad nacional en Chile. Debo destacar que uno de los proyectos más importantes es el proyecto Antártica 1, la planta industrial de Talcahuano de Asmar registraba en marzo del 2021 un avance del 40% en el programa de construcción del rompehielos Almirante Oscar Biel de la Armada de Chile. Este buque constituye una iniciativa de gran valor estratégico, ya que permitirá efectuar tareas lógicas, operaciones de búsqueda, rescate, investigación científica y reabastecimiento de bases, así como estaciones científicas en Chile, en la Antártida. Este rompehielos se basa en el modelo BART 9203 de BART Marine y tiene clasificación de Ice Class. Podrá romper una capa de hielo de 21 metros de espesor de un año de antigüedad, cubierto con hasta 20 centímetros de nieve y una velocidad de 3 nudos. Tendrá una eslora de 111 metros, 21 metros de manga y 7.7 metros de calado y será capaz de operar a una temperatura de menos 30 grados centígrados. Dispondrá de un alcance de 14 mil millas náuticas, autonomía para operar durante 60 días y su velocidad máxima será de 15 nudos. Hay que destacar aquí que el proyecto Antártica 1 experimentó algunos retrasos en el año 2020, producto de la pandemia del coronavirus, lo que obligó a reprogramar algunas fechas para equipos principalmente de corte internacional que van a trabajar en este proyecto. Actualmente lleva un avance del 40%, es uno de los proyectos más ambiciosos que tiene actualmente Chile. Otro de ellos es el reemplazo de los buques anfibios. La firma de arquitectura naval e ingeniería marina canadiense, Bart Marine, se adjudicó en diciembre de 2020 el contrato de diseño básico de la nueva generación de buques de transporte militar y anfibios que construirá ASMAR para la Armada de Chile. El proyecto clave se llama Escotillon 4 y permitirá reemplazar a las barcazas LST-92 Rancagua, LST-95 Chacabuco y al transporte AP-41 Aquiles, que se acercan a su antigüedad logística y operativa, por lo que las nuevas unidades de transporte militar tendrán la capacidad de realizar apoyo logístico, misiones de búsqueda, rescate, movimiento, despliegue de tropas, material y asistencia humanitaria, así como respuesta a desastres. Estos nuevos buques se basan en los diseños ya existentes de la serie 7 de Bart Marine y se adaptará especialmente para los requisitos específicos de la Armada chilena, incorporando la última generación de sistemas integrados de varadero que permiten el transporte y despliegue de una amplia gama de carga de contenedores, vehículos, lanchas, helicópteros, botes, todo esto para misiones especiales y logísticas. La construcción de la primera unidad del proyecto Escotillón 4 comenzará una vez terminado el rompehielos almirante Oscar Biel y se estima que a finales del 2022 o 2023 se produzcan los primeros bloques en Asmar Talcahuano. El proyecto contempla a una cuarta unidad que reemplazará el buque multipropósito LSDH91 Sargento Aidea. Bien comunidad, otro de los proyectos muy ambiciosos de Chile es el proyecto Puente Cuatro. La Armada de Chile incorporó el primer semestre del 2020 las fragatas antiaéreas Clase Adelaide FFG-11 Capitán Pratt y FFG-14 Almirante La Torre. Estas operaron en la Real Armada Australiana y fueron adquiridas en el año 2019 a través de una transferencia de gobierno a gobierno. La compra consideró un completo paquete logístico y cursos de capacitación técnica desde Australia. El arribo de los buques permitió a la institución el reemplazo de dos fragatas antiaéreas Clase L de origen holandés que cumplieron su vida útil por obsolescencia logística y mantener la fuerza operativa de ocho buques superficie para garantizar la protección de los intereses nacionales. Debo destacar que las nuevas unidades de la Armada chilena cuentan con los misiles antiaéreos Raiteon SM-2 Block LLLA que proporcionan un sofisticado sistema de defensa en la zona con un alcance que excede los 166 kilómetros y que incrementan significativamente la cobertura antiaérea de la escuadra chilena. Otro de los proyectos que va a lanzar Chile es el proyecto remolcador. El remolcador de la flota ATF-65 Janequeo adquirido al astillero indio Larsen Antubro arribó el lunes 22 de febrero al puerto de Valparaíso tras un viaje de 11 mil millas náuticas por los océanos Índico y Pacífico. Su compra forma parte del proyecto remolcador y permitirá mantener y completar las capacidades de rescate y salvamento que realiza el ATF-66 Galvarino y el ATF-67 Lautaro. El objetivo del proyecto remolcador es fortalecer la capacidad de rescate y salvamento tanto en buques civiles como militares en el área de responsabilidad nacional, salvaguardar la vida humana en el mar, la preservación del medio ambiente, los recursos naturales, brindar apoyo logístico donde se requiera y la capacidad de realizar rescate y salvamento de algún submarino. Hay que destacar aquí que Chile tuvo el apoyo de la Armada de Estados Unidos para buscar la mejor alternativa que existiera en el mercado y que le permitiera salvaguardar las vidas humanas en el mar, así como servir como plataforma de salvamento para submarinos. Hablando precisamente de submarinos, uno de los proyectos más importantes de Chile se llama Fuerzas Submarinos. La Fuerza Submarinos finalizó en el 2018 el primer programa mundial de recuperación integral de submarinos de clase Scorpene. Este programa, efectuado en las instalaciones de Asmar Talcahuano, permitió recobrar las capacidades nominales originales de diseño de los submarinos SS-23 General O'Higgins y SS-22 General Carrera, que están en servicio de la Armada de Chile desde mediados de la década del siglo XXI. El trabajo realizado por el astillero chileno, abarco la recuperación completa del casco, motores eléctricos, diésel, activación y reemplazo de las baterías, además la revisión y recuperación de todos los componentes mecánicos, eléctricos, ópticos, hidráulicos y bueno, todo lo que tenga que ver con el submarino. Respecto al armamento de los submarinos Scorpene de Chile, la Armada chilena firmó en el 2017 un contrato con el fabricante Leonardo para modernizar los torpedos Black Shark y la nueva versión de los Black Shark Advance, que incorpora mejoras e incremento en las prestaciones de las baterías del arma, tanto para actividades de entrenamiento como en su configuración operativa. El próximo desafío para Chile es reemplazar los submarinos SS-20 Thompson y SS-21 de la clase 209-1400L que cumplirán su vida útil a finales de la próxima década y se espera que participen en este proceso los Scorpene 2000 de la Naval Group de Francia y también los Saab Kokromes de Suecia, así como el submarino 214 Tirensen Group. Respecto a la aviación naval, la Armada de Chile recibió a finales de 2020 el primero de los cinco helicópteros livianos Airbus H-125. Las aeronaves forman parte del proyecto Gaviota impulsado por la Dirección General del Territorio Marítimo de la Marina Mercante y reemplazarán a la antigua flota de helicópteros Bell 206 Jet Ranger 3. Estos en servicio desde la década de 1970. El contrato considera un paquete de apoyo completo que abarca asesoría técnica, repuestos y capacitaciones. Bien, estos helicópteros se emplean en una amplia gama de misiones, entre las que destacan la protección de la vida humana en el mar, el control de tráfico marítimo, aéreo, evacuaciones médicas, apoyo a la señalización marítima, además de instrucciones básicas a pilotos de aviación naval. En este año 2021 arribarán dos unidades, mientras que dos de los últimos helicópteros serán entregados en el 2023. El proyecto además contempla la construcción de un hangar en la base aeronaval de Cocoon. Bien, la institución incorporó en el mes de abril de este año el último avión de exploración aeromarítima y lucha antisubmarina Lockheed P3ACH Orion, que fue modernizado en Canadá por IMP Aerospace. El proyecto Albatros 4 amplía en 15 mil horas de vuelo la vida operativa de los Orion, que tienen un servicio en la aviación naval. El programa contempla proyectos de mantenimiento de depósito, reemplazo de componentes, alas, montajes de nuevos estabilizadores horizontales, así como la integración de la aviónica digital Flight 2 de Collins Aerospace. Finalmente, el último proyecto que contempla Chile son las lanchas de patrullaje. ASMAR entregó a la Armada de Chile las cinco últimas lanchas de policía marítima Defender de Save Boats International, que permitirán brindar un mayor apoyo, seguridad y fiscalización de las actividades realizadas en los ríos y lagos ubicados entre San Antonio y Puerto Montt. Las lanchas corresponden al tercer y último lote de un total de 15 embarcaciones, que la institución comenzó a recibir en el año 2018 como parte del proyecto RIN 2, que contempló el reemplazo de ocho lanchas clases Radman construidas en el año 2018 en los astilleros de Radman Poli Ship en Vigo, España y que cumplieron su vida útil de 20 años. Comunidad Direct Mar tiene en ejecución el proyecto Fénix, que busca incrementar las condiciones de seguridad en las rutas marítimas habilitadas en Chile. El proyecto Fénix considera la compra de 65 bollas convencionales, 21 bollas pilares, 400 torres de diversas alturas, el reemplazo de 766 fanales de distinto alcance, más de 300 fuentes de energía y 470 paneles solares. Así que me parece muy importante que Chile a través de estos proyectos reafirme su presencia en el Pacífico Sur, es algo que tiene que hacer Chile debido a que es uno de los países o es más bien dicho el país costero más extenso del Pacífico y tiene que salvaguardar obviamente vidas humanas, mercancías, la seguridad nacional, entonces me parece super importante y bien hasta aquí vamos a dejar la nota comunidad, yo soy Alfredo Mata, si les gustó por favor apoyenme compartiendo en sus redes sociales, un gran saludo desde Arica hasta Puerto Williams, no hasta Antártica chilena, que estén muy bien. ¡Gracias!